Es por este motivo que nos hemos reunido y que ahora los investigadores de aquí a breves minutos les expondrán unos datos preliminares que ya podemos hoy dar a la luz. A grandes rasgos les puedo avanzar que, tal vez he estudiado más de 700 niños que estaban en estos domicilios en que había un padre o una madre que tenía COVID, pues hemos encontrado que la prevalencia de anticuerpos en tanto en los niños como en los padres o las madres era más o menos la misma, alrededor del 20%, lo cual quiere decir que se infectan más o menos por igual, pero que gran parte de estos niños, la mayoría, más del 99% pasan la infección de forma asintomática o con síntomas muy leves, lo cual es altamente tranquilizador.